Bueno vamos a hacer una hojita de calculo, hola George, vamos a convertir de dolares a euro y de euro a dolares, vale, entonces tenemos que un dolar, 1,2528 dolares por ello, 1,2528, voy a poner por aquí, 1,2528, o sea que un euro son esos dolares, imaginamos que queremos tener una tabla, que siempre nos pagan más o menos lo mismo, nos traen billetes de 100 euros, de 50 euros, de 10 euros, con 20, queremos saber cuántos son el dolar, podemos hacer una tabla, por ejemplo, de euro, de 10 euros, vamos a manejar un 10, y vamos a coger, y vamos a arrastrar el cuadrito negro este que sabemos que está copiado a fondo, fíjate lo que pasa, que lo va poniendo de uno en uno, que listo es, él sabe que yo lo que quiero es arrastrar y me va añadiendo uno, pero yo no quiero de uno en uno, yo quiero de 10 en 10, y pone, vamos a poner aquí un 10, vamos a seleccionar estos dos a ver si es tan inteligente, y si como del cuadrito negro, efectivamente me los va poniendo de 10 en 10, un craer tío, de 10 a 5, y que no sabe cuántos dólares, vale, a ver, lo puedo hacer de dos maneras, una cosa que puedo hacer es, igual, multiplicar los euros por la conversión, de 1,25, 28, muy bien, ese está muy bien, ahora si la arrastro, se me fastidia la cosa, ¿vale? ¿por qué? pues si yo tengo aquí la celda E2, al arrastrar, me arrastra también el 3, aquí pone A3 por E3, y como E3 está vacío, se me fastidia el invento, se tiene un zona de referencia, dólar E2, o sea, le estoy diciendo, no me cambien de esta celda cuando yo la arrastre, ni la fila, ni la columna, entonces yo la arrastra, chiquitiqui, muy bien, se lo traga, está fe burro, ¿no? euros, dólares, vale, estos son euros, pero un euro, mira, moneda, muy bien, euro, pero si le pongo esta moneda me lo va a poner en euros, porque claro, yo estoy en Europa y el cargue está hecho para que me lo ponga en España que tenemos euros, pero si lo quiero poner en dólares, ¿qué hago? vamos a ver, formato, celda, a ver si por aquí se lo trago, donde pueda ir, se toma su tiempo, pues no tengo aquí formato de número, número, porcentaje, moneda, moneda en euros, aquí tengo moneda en euros, tengo pero en moneda no tengo lo que yo quiero, que yo quiero que me lo ponga en dólares, entonces ¿qué hago? es que no sé qué hacer, porque claro, y además vamos a ver qué formato que tiene moneda, pues mira lo que pone aquí, ¿qué puedo hacer? ¿invento un formato o qué a la Google Share? ¡Atniado! Aquí tengo moneda, EUR y yo quiero, US dólares, dólar español puerto rico, ingles USD, ala, atención al formato de dólar, esta, atención eh, esto de los formatos tiene mandana, bueno lo que esta separado del punto y coma para la izquierda es cuando es positivo y del punto y coma para la derecha es cuando es negativo y lo que me esta diciendo es que ponga dos decimales con la coma, un cerito, dos numeritos, un puntito, otro numerito y luego que ponga el símbolo de todo, vale, y luego con esto podríamos estar hablando por delante, y el euro va por detrás, y lo tengo en rojo, lo tengo así un simple, pero que no sale con un menos delante, pero yo lo quiero colorado sin negativo, eso me gusta, le puedo poner incluso USD por detrás, o el símbolo de dólar por delante, esto ya listo, yo lo dejo, sin colorado sin negativo, vale, precioso, ya esta, ya he hecho todo lo que tiene que hacer, NO, puedo mejorarlo un poquito, porque esta fórmula queda feur, USD, 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 USD y USD, puede usar los nombres ¿no? a esta celda le podemos poner un nombre aquí, en la celda de do, pero yo lo puedo llamar dólar, por ponerle al, eso va a ser lo que va en un dólar, entonces yo le doy aquí, y le digo en vez de ponerme do, 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 que está seguro, y el largo, que vamos a decir dólar, vale, y entonces hace lo mismo que me hace, solo que la fórmula es un poquito más lejos, vale, de que más hay billete, billete de 200, por si no me trae un billete de 200, o que eso está esto, y de 500, lo voy a arrastrar, vale, y esto lo pongo en euro, y hace más o menos, según el dinero que me traiga, o los billetes que me traiga, es el dinero que le tengo que dar, si me trae un billete, pues ya es el dinero que le tengo que dar, y no te lo hacen en cuenta, ni nada, no tengo fácil, está ahí, vale, está bien, he visto un par de costillas, que al arrastrar me puede sumar todo, como cambiar formato de moneda, de euro a dolares, como usar la referencia soluta, como usar el nombre, en vez de dar la referencia soluta, saludo.